miren ustedes qué gran animal por dios santo esta culebra si es venenosísimo bueno entonces ya estamos con sony asustadísima sony qué será digo yo esa culebra salió ahí atrás de la casa de nosotros entonces cuando vimos nosotros que la gallina con sus pollitos estaba gritando y nosotros venimos a ver con mi mamá y cuando vimos que era la culebra que quería comerse los pollitos la chosea que si fue como esos fregados y comen las gallinas y la más grande si comen ya especialmente pollos enteros me imagino eso se baja en el pollo entero ay dios cuando crece más ajá nosotros vimos y se metió un tronco entonces te llamé a ti te llamé entonces para que nos vinieras a ayudar aquí a matarla porque nosotras dos con mi mamá sola estoy aquí en la casa no podemos si yo solo vine le dije alto y ahí se quedó miren amigos solo le dije ahí quedate y ahí quedó no mira porque los niños o sea que directamente estaba en el área del corredor no al corredor atrás de la casa del patio venía hacia adentro venía hacia adentro como los pollitos estaban por aquí los pollitos chiquitillos acaban de salir de veditos están ahí la colega los sacó ahí a pasear un poco entonces esa culebra fue lo que murió los pollitos sí por eso salió grandote está allá mira sí yo me asusté cuando lo vimos tú hasta ay dice que le creció la cabeza a la toñita dice ay sonia le dije yo sí y iba a ir a grabar y mi mamá fue a ver a barrer mi mamá como estamos vaciando ahí yo iba a ir a grabar entonces cuando mi mamá cuando lo vimos ay dios y mira esto es largo es larguísimo amigos esta esta serpiente si es bastante largo tal vez viene no la agarré de ahí que de ahí lo tocaron sí entonces viene siendo bastante largo entonces miren ustedes estas serpientes si vienen midiendo casi un metro un metro caballo ah metro y medio miren ustedes vaya digamos que aquí para acá hay un pie acá hay como dos pie tres pie cuatro casi los cinco pie vos otro poquito o sea que hay como aproximadamente cuánto sí es bastante largo cinco agarra aquí voy a medir yo yo como dos pasos tal vez que la agarro ajá va entonces vamos a probar no son mentiras que hay uno caballo con tres yo caballo cinco caballo un metro caballo un metro un metro tú y eso que le explica a las personas así como nosotros dicen que solo tardan como cinco segundos y el veneno ya es como una bomba que se mueve en tu cuerpo y te mueves son muy peligrosas por eso por eso no te acuerdas sabes que en la capital vemos el zoológico pero lo hacían bien con vidrio si ya la hicimos toñita ya tenemos un pulique aquí ve no 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 yo digo que los que tienen al zoológico le tienen sacado el veneno ah si ah no lo tienen sacado no porque son unas gigantes botes eso ahí está no te acuerdas que había una patoñita una amarillona que desaparece ese es barba amarilla no de que lo saca lo sacan una vez el veneno como eso vuelve a dar otra vez como que vos te bañes volvés a sudar igual la culebra vuelve a dar otra vez entonces y habían culebras así pero más grandes verdad ah si eso crecen más mira esta culebra dicen muchos que este es la peor lebra de acá el más malo el más peligroso no pues Sonia si se mira asustada par de segundos ya estás muerto si también solo te da tiempo de decir adiós cantil es el cantil hay otro que le dicen barba amarilla hay otro que le dicen cantil sapo hay otro que le dicen coral coral y se llama ese ese se llama coral ah coral es esa cosa porque mira su color negrito como con corintio ah ese es coral entonces es coral si porque los cantiles dicen que solo bajo el agua si donde estaba una pocita en la orilla de uno una poza de agua cuando se emposan los aguas ah o sea que ahí se mantiene ajá ahí se mantiene si es cierto no pues ese culebra si le viera a pique ahí en la casa pues porque ahí tanta agua que se han posado ahí ahí donde ellos y más que estaban las tablas y la tabla cubría el agua en la calle querían seco ahí en la casa ya si esto si es bastante peligroso fue porque vaya que me vaya que no dudas en llamarme miren ustedes lo vamos a levantar miren ahorita tío que color tiró anaranjado mira eso si es el verdadero cantil coral ah coral que digas anaranjado fuerte tiró dicen muchos ay mira pura escama pura escama de de pescado brilla vos si ay no jajaja da miedo que por acá tiene el culito donde claro creo yo jajaja donde ponen huevos también donde ponen sus huevitos entonces este ay jajaja soy más miedoso no fíjate y mira cambia de color ya lo viste ahí está el culito mira ah los huevitos están ahí ay ay que se vaneó jajaja jajaja ay mira pero cambia de color pálido ahorita tiró ajá tocarla otra vez darle vueltas a ver que otro color ah verdad por el sol guay dejan los estripesna ahí dejalo bachis este es el veneno porque el veneno viene por la cola por el sol por el sol si mírame dale toca la otra vez a saber que está otro color más fuerte mira 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 o sea que cambia de color conforme lo vas tocando si si imagínate yo digo que ustedes se asustaron cuando vieron que iba a estirar una vez ay pero ya lo has visto como se hace bueno lo vamos a decorarlo bien muchachas ay no para que las personas miren y bueno este ya está muerto definitivamente porque no lo quisimos matar enfrente en video también porque nos pueden quitar el video si porque entonces esto si es bastante peligroso como lo puso así estaba así estaba así estaba se menea la cola si menea la cola ahorita sale corriendo conmigo no gracias no pues amigos esa color así es más grande de las que cachamos esa vez en tu casa Toñita si ese es más grande pero como esto como ahorita ha estado siguiendo lloviendo recio búscalo seco búscalo seco y sale la cola bueno entonces eso si es bastante peligroso hay que encerrarlo no pero me imagino que Sonia en sus tomas cuando la vieron que iba como las culabras caminan rápido en el suelo vaya que no dudó en llamar porque nosotros ahí estábamos si es cierto de hecho como uno de hombre casi no tiene mucho miedo de la serpiente pero bien que le piquen a uno si ajá entonces ahí si que es bastante peligroso si la verdad si yo me asusté de verlo y te digo siempre si esta masculada la boca ajá no vayas a perder el el la seña que le puse miren no 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 se puede acertar miren ustedes para la cara esta serpiente si es bastante peligrosa y son mis ojos se están moviendo levantar la puntita para no perder el el por eso lo pare yo ajá así para lo así cual la agarraste con la pulvera la que a punta la que a punta por eso lo puse así yo para que no perdera el giro ajá bueno entonces ahí si que hay que tener mucho cuidado con los niños no tratar la manera de llevarlo a lo que es al 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 a lo que es hay que verlo siempre si hay que tener precauciones verdad aquí donde quieras en la pulvera imagínate mucho menos acá estamos en una en lo que donde vive sonia es como una montañita si una montañita si una montañita pero digo yo Toñita será que crees en eso crecen que tamaño llegan a dar más grande más grande y grueso y grueso allá donde está un puentecito allá en el camino donde está mi mamá yo encontraba uno así de grueso o sea que es menos de eso cruzado está en el camino y si tu le quieres pegar obviamente se tira encima se tira encima se tira encima y si le pasas encima ya ni voy a estudiar ya y regreso porque la culebra no se movía de ahí como dice Yasmín como esto tiene el sonido del pollito si es como que para llamar los pollitos fue no porque yo he escuchado porque hay veces en la noche o tres de la madrugada te levantas pero vas a escuchar los pollitos y no están llorando si cabal cabal no pues ahí si quiere gana mucha pues será que porque se comen los pollitos lo que hacen miren eso si es no así lo llaman para llamar los pollitos así lo hacen así lo hacen va entonces voy a dejar che che esta asustada lo mire yo esta asustada ya te asusté Sonia tomaba bastante agua pura de agua pura con sal con sal o si bueno entonces voy a dejar este video por acá amigos muchas gracias y nos vemos hasta la próxima y gracias por ustedes venir a matar ay matón me dijiste ya y miles p y